Voy a comenzar el look con las cejas porque es lo que básicamente va a definir la forma del ojo, sí, de las sombras. Entonces yo voy a tomar Coffee Bean de mi paleta de ojos mate de Too Faced y me voy a encargar de hacer una ceja muy definida pero muy cuadrada. Es decir, no vamos a acentuar el arco de la ceja. Vamos a definir muy bien la parte de arriba del arco y la parte de abajo la vamos a dejar lo más recto posible. De hecho yo estoy jalando la sombra abajo de mi arco para crear este efecto. Si tienen cejas más rellenitas no necesitan hacer este paso, quizá nada más rellenar por si tienen algunos huecos. Como podrán darse cuenta, una ceja se ve mucho más tosca y mucho más gruesa que la otra y es simplemente porque deshice el arco que tengo. Entonces voy a comenzar rellenando como normalmente lo hago. Voy a definir muy bien la parte superior del arco. También si no definen muy bien la parte superior del arco puede que se vea demasiado masculina y solo estamos buscando como que se vea tosco pero que se vea femenino al mismo tiempo. Y voy a pasar por abajo y en vez de seguir el arco voy a trazar una línea recta. Solo la estamos haciendo más ancha en el arco, no la estamos haciendo ancha en la colita. La colita tiene que estar muy delgadita y muy definida para que le alcance a dar ese toque femenino. Dos cosas que voy a utilizar específicamente. Número uno es esta sombra, esta es de Savvy Midnight Glamour. Es una sombra viejísima que mi mamá tenía por ahí y este es en Midnight Wine. Literalmente es un color vino o uva quemado es lo mejor que pueden utilizar. Les recomiendo no utilizar un primer para que puedan seguir jugando con la sombra. Utilicen una brocha peludita de domo que tenga fibras suaves pero que a la vez sean lo suficientemente cortas para que sean firmes. Vamos a llenar nuestra brocha, sacudimos el exceso y vamos a seguir la forma redonda de nuestro ojo. Si sus ojos son muy jalados o son muy almendrados traten de dibujar un círculo. Primero vamos a comenzar con el párpado móvil y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seguir la parte solamente del párpado móvil hasta abajo de la cuenca. Entonces vamos a depositar toda esa primera carga de sombra solo en el párpado móvil y lo vamos a difuminar muy muy bien. A pesar de que se puede ver un poco tosco, de hecho a mi me parece muy romántico. Al final cuando vean el look terminado es todo como muy etéreo y tiene mucha armonía. No queremos que quede muy pigmentado, queremos difuminarlo mucho para que la capa de sombra sea muy 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 ligera y se vean como esta especie de transparencias. Vamos a regresar a nuestra sombra. Sí, vamos a tomar un poco más. Traten de que sea en la puntita para tener un poco más de control. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a comenzar a añadir color, pero lo vamos a hacer en la cuenca del ojo. Entonces no lo van a hacer como convencionalmente lo hacen. Lo que vamos a hacer es que vamos a depositar el color en toda la cuenca y lo van a llevar todo alrededor hasta el lagrimal. Todo, todo, formando un medio círculo. Vamos a empezar a difuminarlo, pero ahora vamos a hacer movimientos largos hacia toda la circunferencia o el medio círculo del ojo. Remarcando el color en la cuenca. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir agregando color en todo alrededor, pero no vamos a agregar ya color en el centro. Entonces, como es el mismo color, va a dar una especie de ilusión óptica de que es más transparente el color que está en el párpado móvil, aunque realmente es el mismo color. Muy bien, no olviden que lo que estamos construyendo es color alrededor, no color en la parte de en medio. Si se dan cuenta, ahorita hay mucha concentración de oscuridad en todo alrededor de mi ojo y en medio se ve el mismo color, pero un poco más claro. Recuerden que estamos haciendo circular la forma, no estamos sacando ojos de gato, líneas, nada. Con su misma brocha van a tomar y ahora van a hacer lo mismo, pero en el párpado de abajo. Ahora, hasta el momento no me había puesto corrector. Voy a poner corrector ahora porque ya después de que agregue la sombra en la parte de abajo va a ser muy difícil poder poner corrector sin eliminar ese efecto tan etéreo que tiene. Voy a utilizar mi Alme Wake Up Makeup. Utilicen un corrector que sea muy amarillo, que realmente elimine el enrojecimiento o la oscuridad debajo de su rostro, o sea, de la zona de las ojeras, pero que no sea como por ejemplo el Fake Up que sí es como muy muy luminoso, no. Porque lo que queremos es una piel más mate. Y después presionen suavemente con su dedo. Sellen el corrector con un poco de polvo solo para evitar que se pueda transferir más adelante la sombra y es una sombra muy oscura y es una lata tener que estar limpiando la piel después de eso. Ahorita el ojo se ve como más alargado, pero vamos a acentuar la forma redonda de nuevo. Vamos a pasar con nuestra misma brocha la misma sombra y nos vamos a encargar de pasarla por la parte de las pestañas. Vamos a hacer una línea bastante ancha en la parte de abajo, casi compensando la línea que tenemos en la cuenca. Tenemos que balancear el color y la intensidad de esta línea de abajo con el color que tenemos en la cuenca. Esto es lo que realmente le va a dar ese efecto de transparencia a la parte central, la parte del párpado móvil. Se ve en una brocha de ángulo y con la misma sombra nada más vamos a delinear lo más cercano posible a la línea de las pestañas de abajo. Esto va a darle un poco de definición ya que no vamos a usar delineador porque queremos mantener esas líneas muy muy suaves, casi imperceptibles. Enchinan bien sus pestañas para que se abran bien los ojos. Utilicen una máscara de pestañas que les dé largo pero que sobre todo les dé volumen para acentuar la intensidad a lo largo de la línea de las pestañas. Yo voy a usar I'll Make It Up and Grow y después voy a utilizar Max Factor False Lash Effect. Entonces no hay necesidad de usar pestañas postizas, sean muy generosos con su máscara de pestañas y van a ver qué bien se ve. Ahora vamos a terminar el resto. Vamos a seguir con los labios. Voy a utilizar esta paleta. Esta es de Revlon por Gucci Westman que es la directora creativa y aquí abajo tiene un color púrpura muy oscuro que se usa para mejillas y para labios que si lo analizamos es un color vino muy parecido a la sombra. Entonces busquen el labial más parecido a la sombra que utilizaron y literalmente con sus dedos. Bueno, si tienen esta paleta háganlo con sus dedos y si tienen el labial también porque lo que queremos es hacer una especie de mancha. Si no queremos labios demasiado definidos queremos que sea algo redondito y efímero como lo que tenemos en los ojos. Entonces nada más comiencen a presionarlo suavemente contra sus labios. No queremos un color intenso, o sea, por eso lo estamos haciendo con los dedos y no con el labial directamente, con una brocha. Tampoco vamos a usar delineador de labios por lo mismo. Quiero líneas muy 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 suaves. El hacerlo con su dedo les va a dar un efecto de labios más gorditos más carnosos porque como no están delimitando líneas todo se vuelve más pesado por así decirlo. Muy bien y encima del labial lo que voy a hacer es que voy a agregar de esta misma paleta este lip gloss café que es como un durazno muy oscuro, si ya más café que nada. Y lo voy a poner suavemente con la misma técnica con la que puse el labial. Traten de concentrar el brillo en la parte del centro y esparcirla con su dedo hacia afuera. Cuando traemos colores tan fuertes en el rostro a veces podemos vernos un poco como payasos. Entonces lo que vamos a hacer para evitar precisamente vernos como payasos es utilizar el mismo color que utilizamos del labial como rubor. Voy a tomar esta brocha que es una brocha de fibras bastante duras, es para contornear. Voy a tomar, si ustedes tienen el labial pongan un poco de su labial en su mano, derrítanlo y después utilicen la brocha. En este caso sí les recomiendo usar una brocha. Y lo que vamos a hacer es que vamos a casi contornear con el rubor. Lo vamos a aplicar debajo del pómulo, sí, y entre la línea de su contorno. Concentrándonos mucho en la zona del pómulo y sin llegar más allá de la mitad, o sea, es decir, de donde está su pupila, hacia adentro, sin llegar hacia allá. Este tipo de colores se utilizaban mucho en los años veintes y es precisamente porque los pigmentos eran en esta gama, no? Eran colores muy oscuros. Es decir, es lo que estaba en el mercado y por lo tanto era lo que estaba de moda. El hecho de que utilicen casi el mismo color en los ojos, los labios y el que el labial lo utilicen para las mejillas funciona muchísimo para darle una extraña armonía, a pesar de que son colores oscuros, le da una armonía al rostro. Voy a tomar un iluminador en crema, este es de Milani. Este es para cuerpo y se llama bronceador, pero para mí realmente es un iluminador porque es muy clarito. Sí, lo voy a tomar un poco en mi mano. Voy a tomar una brocha de fibra óptica, es la 188 de MAC. Es una de fibra óptica precisamente para que difumine mucho y dé una aplicación muy muy suave. Toda la piel es mate, todos los colores son opacos, por así decirlo, y lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar en la parte arriba de donde apliqué mi rubor y en una especie de C hasta arriba de mi ceja. Es muy muy luminoso como se podrán dar cuenta y traten de usar un color más dorado y menos blanco o plateado. A pesar de que sean muy blancas, en este caso es mejor utilizar algo un poco más dorado. Sí, entonces aplíquenlo con la brocha y después nada más lo suavizan con su dedo. Este look es todo acerca de movimientos redondos y acabados suaves. Le da un misterio al rostro. Y voy a agregar un poco debajo de mi labio inferior y ahora en mi barbilla. Muy 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 poquito en el piquito del labio, que sea casi imperceptible. Un poco en la nariz. Y lo vamos a llevar hasta entre las cejas. Y de ahí lo vamos a pasar por en medio de la frente y por arriba de las cejas. Busquen algo que no tenga pedazos de brillo, no se ve nada atractivo y quita, rompe la armonía. Utilicen algo simplicemente luminoso. Y bueno, este es el look terminado. A mí me gusta mucho. Es un look que, número uno, me recuerda mucho a los colores de los veintes. O sea, me recuerda a toda la onda que está ahorita súper de moda del Gran Gatsby. Y en las pasarelas se veía con peinados de coletas o chongos. Y bueno, pues este es como el video del trend de otoño, ¿no? Esta especie de ojo chic, grungy, 1920 porque es muy redondo, pero al mismo tiempo muy ahumado, muy etéreo. Y pues espero que les haya gustado. Los veo en el próximo video. Recuerden que seguimos videos lunes y viernes. Y de vez en cuando vamos a subir miércoles de Minitip. Hasta el próximo video y bye.